Música Estamos yendo a tomar nuestro té Desayuno porque hemos salido a las 4 de la mañana de la ciudad de Cusco Y ahorita ya estamos yendo a tomar nuestro desayuno después de 3 horas de viaje a carro Y como podrán ver arriba ya está el nevado de Azangate nos da la bienvenida Un magnífico, magnífico lugar Y aquí estamos ingresando ya para tomar nuestro desayuno Música Música Este es alpaca puritvete, es calienta, es potente. El bebé alpaca, lo que es de la zona de los cóndores, de las vizcachas, no puedo sacar. Del cerro Auzangate. Del cerro Auzangate, de las vizcachas. El cerro Auzangate, de las vizcachas, 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 de las vizcachas. ¿Y alguna historia que tiene el cerro este? El Auzangate no, solo que es el apu tutelar de los cingas. El apu tutelar. El más importante, llamarlo. El más importante de los cingas, el apu más importante. Ahora mira, en la historia, alguna vez han escuchado sobre Carcacha, Cariciri, los penantes del condenado. Según la mitología, los condenados migran a este sector. Vienen a hacer su penitencia a los glaciares. Por eso es que todo este sector ha empezado a hacer su penitencia. Pinchas también para el frío. El más chiquito. Uno de los glaciares, que probablemente hace unos 20, 30 años más. Ya no exista. Ya no exista. ¿Por qué? Porque los puntos que se pusieron hace 5 años, ¿no? han recibido a casi 100 mil. O sea, pues el ciclo de descongelamiento que hay, está siendo fuerte. O sea, el proceso de calentamiento global y la era y lo que va, es normal. Pero eso tiene que pasar de millones a millones de años. Nosotros con la contaminación, estamos haciendo que ese ciclo, que es normal, que debería pasar. Normal que pase de millones en millones de años, lo estamos acelerando así. Entonces eso es lo que está pasando. Probablemente de unos 50, 60 años, ya no haya nieve. Ya no haya nieve. Es más, no en este sector. Tiempo. Ustedes han visto que esta parte, o esta cara de los zapatos, es el final. Cada vez que hay sol, hay avalancha. En cambio, el de atrás es un poco más plana, entonces no hay avalancha. Esta sí. Entonces esta es la parte que va a descongelarse más rápido. Y esta, esta laguna es de color marrón. Marrón claro, no es tan poco turbio. Está calcadito. Color turquesa. Por lo profundo de la laguna, color verde. Ah, verde. Ah ya, laguna verde. Y esta es la laguna, turquesa. Ya nos sorprendió la lluvia. Vamos a hacer más. Están inaugurando el puente? Wow, a ver por favor Wow, qué triste es A ver, toquen, ¿qué van a tocar? Bueno chicos, recién se despejó el Cerro Usungate Nos cuenta los pobladores que hoy día creo que fuimos más turistas, o sea, más varones que mujeres Y creo que el cerro, dicen que el cerro es macho y tuvo miedo de que lo vean Si hubieran ido más mujeres que varones, se hubiera dejado ver Y recién ahorita se despejó toda la vista, mira esa belleza del cerro Ausungate Qué belleza de juzgar Hola, buenas tardes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las aguas termales los cerramos. Nos costó simplemente 5 soles ingreso a las aguas termales. Y aquí ya nos estamos alistando para partidia. Y allá está el cerro Ausangate. Que está también cubierto ya de... Ya empezó la lluvia ya por allá. Está cerca nada más, 2 horas de caminata. Está cerca. Y pueden también ver aquí los majestuosos ríos. Que por parte de arriba se ocultan. Y nuevamente vuelven a salir. O están saliendo los ríos así de unos lugares escondidos por debajo de la tierra. Bueno chicos, una experiencia muy, muy bonita. E inolvidable. Les invito a que visiten este lugar. Y lo comprueben por sus propios medios. Pásen una bonita experiencia. Gracias. ¡Mmm! ¡Toma! ¡Mmm! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué pasaste! ¡Estás linda! ¡Chao! ¡Te cuida! Gracias por ver el video.